Vamos a proceder a ajustar el terreno de otras formas. En otro vídeo he explicado cómo hacerlo de forma simiautomática. Ahora os voy a enseñar cómo configurarlo de forma automática, que lo haga el solo, y que varíe y que se ajuste en función del terreno por donde nos estamos moviendo. Y cómo hacer también el ajuste manual, con los cursores, o sea, con el más y con el menos. Vale, entonces, volvemos a la configuración de ajuste de terreno. Aquí lo tenemos. Vale, y si queremos que el equipo lo ejecute o lo haga de forma automática, le damos aquí una vez solo. Y aquí, arriba a la derecha, nos aparece como una onda con una rayita indicándonos que está el ajuste automático. El equipo se irá ajustando o irá cambiando la configuración en función de la zona por donde nos estamos moviendo. Ahora lo que voy a hacer va a ser explicaros cómo hacerlo, lo que hemos hecho antes, dejando el botón VIX pulsado en este modo, vale, pues cómo hacerlo de forma manual. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a desajustar la tierra, vamos a dejarla a cero, que es como viene de fábrica. Lo dejamos a cero, vamos a pasar la teja para que veáis que suena. Entonces, ¿cómo va a hacer el ajuste de forma manual? Pues vamos a dejar pulsado el botón mientras subimos y bajamos el plato del suelo. Yo lo vuelvo a asimilar otra vez con una teja. Lo dejamos pulsado. Hasta que deje de emitir el sonido. ¿Ves por ahí? Ha dejado de emitirlo. Entonces, simplemente, vamos subiendo. Ahí ya se puede ver que la variación de sonido es mínimo. Entonces, ese sería el ajuste. Si me paso, volverá a sonar. Vamos a ponerla a 80. Ahí ya, más o menos, y le haces un ajuste fino. De ahí estaría perfecto. Ahí no hay variación apenas del sonido. Entonces, ahí se configuraría la tierra. Vamos al botón de búsqueda. Y volvemos al inicio. Vemos que no. Detecta el terreno mineralizado. Y sin embargo, colocamos una moneda. Me identifica perfectamente. Vamos a cruzar el hierro. Como estamos discriminando, no lo detecta. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Bueno, hasta aquí la explicación de cómo hacer el balance de tierra.